¿Qué es lo que estamos comenzando con estas comisiones? Lo que estamos comenzando con estas comisiones es un proceso justamente de reforma administrativa. Surge a causa de diferentes etapas que está viviendo la universidad. Una es directiva que surgió del comité de control, que es un órgano conformado por el rector, los decanos, y en mi caso como auditor, la universidad, en la que se definió para trabajar tres ejes vinculados a la cuestión administrativa de la universidad. Y también, en forma paralela, estamos en un proceso de autoevaluación que hemos tenido visitas de gente de Coneau en el mes de junio, que también una de las sugerencias que ellos están planteando es esta cuestión de trabajar sobre el manual de procedimiento, definición de procesos, y bueno, lograr para optimizar tantos recursos como procedimientos que realicemos acá en la universidad. El planteo que surge justamente del comité de control y de los análisis que surgió de Coneau es trabajar sobre tres ejes en un principio. Estos ejes serían de administración de recursos humanos y los diferentes procesos que atraviesan la cuestión vinculada, tanto docentes como no docentes. Después el circuito de compra y contrataciones, también teniendo en cuenta las normativas vigentes, y lo que tiene que ver con el trámite de título, de grado y posgrado, para también adecuar una normativa a los procesos que realizamos internamente. Todo esto con fin de dar participación particularmente al estamento no docente, que es quien realiza las tareas administrativas, para que sean documentos que queden en el tiempo y quienes tenemos la posibilidad de pasar en esta universidad como funcionarios, quede ese documento para que quienes vengan tengan la posibilidad de conocer cómo se trabaja, qué forma se hace, y que sea letra viva, que esto sea de permanente revisión y de modificación en caso de ser necesario. Es de vital importancia la reorganización de todos los procedimientos, para que tengan mayor eficacia y para lograr una estandarización para que pueda quedar en el tiempo. Lo importante también es cómo fue encarado. Fue encarado desde las autoridades y con una fuerte participación del estamento no docente, que es quien tiene la cotidianeidad y la relación directa con todos los trámites. Estamos tratando de establecer pautas que sean lo más formal posible, lo más eficientemente posible, lo que lleve menos tiempo y menos gasto para la universidad. En realidad es la primera vez que nos dan participación a los empleados, sí. Porque antes siempre las decisiones se tomaban no con la gente que está a diario trabajando y que te das con los problemas o con situaciones puntuables. Entonces se trabajaba el alineamiento general, pero siempre tenés la particularidad de un alumno que recibe el secundario acá en la provincia, que viene de otra provincia, del interior, o por ejemplo, los extranjeros. Que el administrado, en este caso sería el egresado, ya sea de grado o posgrado, sepa exactamente cuál es la documentación que debe presentar, que lleve menos tiempo en cada oficina, que sea más rápido, pero también más eficiente el control. Desde que la universidad tiene jurisdicción nacional, no se hacen este tipo de procesos de reforma administrativa que impliquen estos procesos de forma escrita y que queden reflejados en un manual.